No, no, no. Digo que es para ti, para tu entrevista, que esto no lo he dicho en las otras entrevistas. Ok, primicia, primicia. Ajá, la primicia. Bueno. ¿Cómo surgió ser actriz? ¿Fue una decisión, una casualidad? Esa pregunta es muy dura porque todavía no la he dicho. Nadie sabe cómo surgió, cómo quise ser actriz. Fíjate que yo era conductora y locutora y estaba trabajando en EXA. Entonces me tocó entrevistar a un grupo en el concierto de EXA, miles de actores, de cantantes y de artistas en lo que estábamos ahí en el concierto, y me enamoré de uno. Entonces, cuando... O sea, ¿te enamoraste por una entrevista? Yo lo vi y fue de... O sea, París está cerca. Ajá, entonces. París... Puede ser, puede ser. Entonces, me enamoré y lo peor de todo es que... ¿De un actor o de un cantante? Te disculpa. Era un cantante, pero justamente mis jefes y mis compañeros de locución me decían, Caro se va a enamorar de ellos, que Caro no entreviste a este grupo, jamás diré el nombre, luego te lo revelaré en otra entrevista, porque esto no es mucho ojo, eh, Javier, es solo para ti. No, 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 digo que es para ti, para tu entrevista, que esto no lo he dicho en las otras entrevistas. Entrevistas. Ok, primicia, primicia. Ajá, la primicia. Caro se va a enamorar de ellos, que no los entreviste, no sé qué, y yo, ay, ¿qué puede pasar? Que me enamoré de uno de ellos, este, perdidamente, y me vaya a vivir a México. Ah, pues lo entrevisté, me enamoré, nos quedamos hasta la madrugada platicando. Platicando, yo, yo no podía con este cantante, y... ¿Dónde vivías tú? Luego, perdón, en Irapuato, estaba en Irapuato, en Guanajuato. Y para volverlo a ver, pues me invitó a México y me dijo, ay, de pretexto, métete a un casting ahí de, de blasteca, para actuación, y vienes a verme, así tienes un pretexto para verme. Y yo, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hice el casting, luego ya te contaré la historia de este señor, pero al final, este, me aceptaron en actuación sin saber yo nada. A las dos semanas ya tuve que empacar todas mis cosas, irme a vivir a México, y ahí me quedé viviendo, y llevo 10 años allá. Guau, interesante historia. Ahora enamorada de la actuación, y no de chao. ¿En qué momento te diste cuenta que actuar era lo que te gustaba? Ah, pues es que después de que pasó todo esto con el chao, yo me iba a regresar a México porque terminamos, me iba a regresar a Guanajuato, perdón, y dije, ya, la actuación no es para mí. Y me ofrecen mi primer protagónico juvenil, que se llama Los Rey, una novela, mi personaje, Fina Rey. Entonces, empiezo a trabajar ahí, y dije, bueno, una novela, y me regreso a Guanajuato a vivir. Y en esta novela empecé a encontrar muchas cosas, que me di cuenta que era muy buena. Gané tres premios en esa novela como actriz revelación, actriz juvenil, protagónico, juvenil. Y me empiezo a emocionar, y de pronto empiezo a entrar a cursos con Ofelia Medina, con Dora Cordero, ya cursos como un poquito más separados de lo que era la escuela de CEPAD. Y después de eso empiezo a crear. Yo una técnica actoral propia, que la tengo ahí registrada y patentada, todavía no la he subido. Me empiezo a dar cuenta que la actuación es un mundo fascinante y que ya no puedo estar sin la actuación. Entonces, me metí a estudiar durante cuatro años, y cero fiestas, cero amigos, cero viajes, y cuatro años la dediqué totalmente al estudio, y ahí me enamoré. La primera historia que participaste como actriz de esa serie, ¿no? El casting de Azteca. Sí, fue la novela de Los Reyes, de TV Azteca. Con un pelo rubio hasta acá, que ahí me quedé sin pelo, yo creo. ¿Alguna trama o personaje favorito que hayas interpretado? Pues definitivamente Señor Acero fue mi parte aguas, eso lo he dicho siempre, y ya extraño. Bueno, llevo, ¿qué será? Como año y medio, casi dos años, ya no sé el tiempo cómo ha pasado, pero ya extraño hacer Señor Acero, y la acción, y las balas, y la corretiza, y el llanto, y el drama, y sí, sí lo extraño mucho. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? Sí, yo estaba justamente haciendo el press junket de la serie de Claramente. Estaba arreglada, que sí, con extensiones, su pestaña, su vestido, y pues todo lo que las actrices usamos en el press junket. Y me hablaron y me dijeron, Caro, hay un casting muy importante para Netflix, por favor, ve, es uno de los personajes principales, quizás la protagónica, no sé qué, la verdad. Entonces, necesitas ir, es urgente. Y les dije, oigan, pero yo estoy en press junket, yo tengo entrevistas de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, encerrada en un foro, pues a la hora de la comida, pero de verdad es un casting muy importante. Entonces, a la hora de la comida, me salté mi comida de estar trabajando de más, me voy corriendo al casting, que era en otro lado, y llego y me disculpo, lo primero que hago es disculparme con el director, así de, perdón las fachas, estoy en un press junket. Yo hago los castings normalmente totalmente al natural, sin maquillaje, sin peinado, sin nada, pero pues esta es mi circunstancia. Sí, sí, no te preocupes, haz el casting. Hice el casting y no supe más, y me fui a Cancún con unas amigas a vacacionar un ratito, y justo regresando de Cancún en el aeropuerto a las dos semanas de hacer el casting, me hablan y me dicen, Caro, feliz Navidad, porque era en la época de Navidad, feliz Navidad, quedaste en el casting, lo que tanto querías, entrar a Netflix, no sé qué, entonces, bueno, drama en Cancún, felicidad, amigas, nos abrazamos. Tequila. Porque sí, de verdad, es algo que yo buscaba mucho, me habían ofrecido muchos proyectos anteriores, y no los quise tomar, y sabía la línea que quería seguir. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Fue curioso, porque una de las cosas que le quise meter a este personaje es precisamente el misterio, o sea, de señor acero que estaba acá y que siempre era muy fuerte, muy ruda y muy agarrida y muy dramática, este personaje es más lineal, más tranquilo, más contenido. Que, sin embargo, le pasan muchas cosas, pero desde la contención y el misterio. Entonces, estuvimos trabajando dos meses sobre todos los tonos y la manera de estar del personaje que acabo de recibir hace, no sé cuándo salga esta entrevista, pero como un año atrás me dieron el premio a la creación y desarrollo de personajes. Entonces, a este, justo es de las partes que más me gusta, que sea una mujer muy tranquila, mucho más joven de mi edad actual, y muy pasional, que de pronto no me había tocado experimentar a alguien tan pasional. ¿Se parece en algo a ti este personaje? Yo creo que sí. Siempre los personajes que nos llegan, no es que se parezcan a ti, sino que indirectamente le tienes que impregnar algo tuyo, porque no puedes crear a un humano desde cero. Hay un código genético, o de personalidad, o de códigos, o de moral en donde le tienes que inyectar parte de ti. Entonces, evidentemente se va a aparecer. ¿Qué fue fácil y qué fue difícil de este personaje? ¡Uy! Lo fácil fueron de pronto mínimas escenas de acción que tenía el personaje, que los directores eran como, ¡guau, Caro! Te cruzaste de una ventana y te tiraste. ¡Guau, Caro! Saliste rodando entre los vidrios. Y yo, pues, vengo de señor acero. ¡Tres años rodando! Eso fue lo fácil, las escenas de acción que me encantan. Y lo difícil definitivamente fueron los desnudos que salen. Están duros. Están duros, sí, están duros. Nunca lo había hecho. Se habló, es tremenda producción. Me sentí totalmente en confianza con todos. Pero sí, en esa parte, pues, como actriz, es un poquito complicado. ¿Qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses enfrente? Que, por favor, vea un poco más por su familia y no se deje llevar solamente por las circunstancias. Es que investigue bien. Eso. ¿Tienes alguna anécdota grabando esta producción? Pues, la verdad es que todo ha sido muy positivo y muy bien. Y muy ordenado, entonces, no nos ha pasado. Bueno, la anécdota es definitivamente la pandemia que entró en el coronavirus. Y entonces ya los últimos tres días filmábamos todos con gel antibacterial y alejándonos hasta que la producción decidió mandarnos todos a la casa a resguardarnos. Y, pues, efectivamente, de pronto retomar un personaje después de meses o días de estar en la pandemia ahí encerrados, pues, es un poco complicado porque ya tienes un ritmo. Claro. Pero al final sé que sale. Ya dejamos hablar de esa producción y ahora hablamos sobre actuación. ¿Cuál crees que hasta ahora ha sido tu mayor logro como actriz? Mi mayor logro como actriz no quiero ponerlo en un personaje o en un proyecto. Creo que mi mayor logro como actriz ha sido la teoría que saqué sobre cómo crear emociones a través de las respiraciones que yo la tengo. Normalmente existen dos teorías actorales que es la realista o la de acudir a algún recuerdo de Schopenhauer y etcétera. Stanislaski. Nunca puedo decir ese apellido. Stanislaski. 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 ¡Ay, no puedo, coño! ¡Qué mal, güey! No importa, yo te enseño en París. Ajá. ¡Ah, no! Bueno, pues, crear esta teoría de actuación que es totalmente diferente y es literal una tabla matemática que yo estudié con neurocirujanos y con doctores para ver cómo funcionaba el cerebro, el diapragma, y no empezar a generar emociones a partir del dolor del actor, sino solo con respirar, generar las emociones primarias para que el actor no se sienta como frustrado o cansado de pronto emocionalmente. Creo que eso es un gran logro como actriz. ¿Cuál crees que es el mayor desafío de tu profesión hoy en día? Definitivamente he pasado por demandas, he pasado por días de filmación, he pasado por hospitales, de acotamiento, he pasado por miles de cosas que a veces la gente no se entera como actrices o actores lo que pasamos, pero siempre el mayor desafío al final va a ser estar lejos de mi familia, siempre. Y el hecho de tú estar encerrada en set 24-7 y estar grabando y filmando y si no en entrevistas en otros países y demás, pues la vida pasa y tus papás y tu hermano empiezan a crecer y sus vidas pasan también y tú no estás ahí compartiendo estas vidas, entonces eso siempre va a ser el mayor desafío. No te pongas a llorar. No, o sea, a punto estoy. Cuando tienes descansos en las filmaciones, ¿qué haces? Sé que no has tenido mucho porque has sido protagonista muchas veces, entonces no tienes descansos, ¿verdad? No, pero es que me pongo muy mal, o sea, de verdad, a mí no me dejan descansar porque ya valió madre, ¿no? La cara o ténganla trabajando, por favor. Pues hago puras tonterías en el poco tiempo de descanso que tengo. Como no me gusta descansar, de dormir o acostarme porque se me baja la energía, normalmente tiendo a brincar en los campers, a estar de arriba para abajo, a molestar a actores que sé que sí descansan y les toco en los campers y me voy corriendo y se enojan mucho. O me pongo en el camper de maquillaje a bailar con todos los de maquillaje y a cantar y a reírnos. Normalmente estoy como hiperactivedeando. Paseando. Paseando. Ya para terminar, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren ser actor o actriz como tú? Pues que la gente que quiera ser lo que sea, que sea actor, abogado, ginecólogo, que siempre se enfoquen en eso, que sea su mayor sueño, que siempre estén como tratando de disfrutarlo, que le dediquen toda la energía a eso. Si tú tienes una meta, si tú sabes algo que quieres hacer en esta vida, dedícale toda la energía y ofrecerle algo nuevo y distinto al mundo, porque ya somos muchos actores, muchas actrices, que es lo que tú le vas a dar de nuevo a esta carrera para que con eso puedas sobresalir y apasionarte, apasionarte 100% con lo que haces.